Están esas mujeres que pasan por los brazos de todos. Eres tú una de esas. Un saludo hermoso. Un beso. De verdad que eres muy raro. No es que sea raro. Es que yo no soy yo. Soy mi espectro. Si este momento no acabara nunca, pero eso podría ser verdad. Júrame que lo que acabas de decir es cierto. Júrame que lo que acabas de decir es que yo no soy yo. Ajá. Vamos. ¿Está bien? ¿Qué pasa? El sitio resultó ser uno de esos con un gorila en la puerta para no dejarme entrar. Dentro no había más que panoles. Desde sé lo peor a todos ellos. Pero me callé. Porque no buscaba problemas. Aunque empezaba a presentirlos. ¿Qué crees de mar? Un margarito, por favor. Para mí, una latita de las frías. ¿Cuánto te doy? No debería decírselo, porque eres malona, pero me gusta estar contigo. Sé lo que quieres. Y voy a dártelo. Me gusta tu perfume. Me gusta tu perfume. Y ahora, amigos míos, aunque os duela ya lo sois, porque según vuestras propias leyes sois cómplices de mi delito por estar escuchando su relato. He de deciros que soy un poeta y no un revientaviejas como pensáis. Como dijo el sabio, hay que tener carácter para tener fuerzas. ¿Qué tal? ¿Y el viaje? Me gusta tuve un poeta y no un revientaviejas como pensáis. Me gusta tuve un poeta y no un revientaviejas como pensáis. ¿Y el viaje? Me gusta tuve un poeta y no un revientaviejas como pensáis en la actually. ¿Qué tal? Tú me gustó. Tranquilo, no nos conocemos de nada Pero me gusta tu estilo Y te voy a dar un buen consejo Olvídate de esa piba Es una bruja Me di cuenta de que el sujeto llevaba razón Nada más verle supe que era de los míos Y quiero agradecerle aquel consejo Pero entonces yo no quería pensar Solo quería que todo sucediera muy deprisa Lo más deprisa posible Vamos, huevones, se acabó la juerga Sí, aquel tipo dijo la verdad Y eso le honra Pero insisto, yo estaba perdiendo la cabeza Y era consciente de ello Conocí un lugar cerca de allí Donde alquilaban cuartos sin hacer preguntas No quería enamorarme de aquella bruja Pero eso era exactamente lo que estaba pasando Codiciaba a esa mujer Igual que un colegial La deseaba y ella se dio cuenta De que no iba a servirle de nada hacerse conmigo la estrecha Amigos míos Tenía ganas de sentirme dentro de ella Aunque aquel hombre de la frontera como yo De la frontera que marca la razón Aunque aquel hombre, digo, me diera un buen consejo No había otro remedio Tu contoneo me gustó desde el momento en que te vi Tu amor y bajó mi amor Pero traído la cual marchar Sin un beso y sin un adiós Solo mentiras me dejaron Eso no le gasté en mí el dolor De bar en bar yo te busqué En precisaba junto a mí En uno de ellos te encontré Y nos amamos, amigos míos Nos dimos placer apasionadamente Los caminos de la realidad y el deseo nunca se juntan Empezaba a querer a esa mujer de veras Aunque sabía que yo a ella solo le interesaba Porque soy muy raro Para ella era una historia pasajera Empezaba a verla de forma diferente Como si de verdad pudiera ser mía Como si no la hubiera visto unos minutos antes Tontear con cuantos la miraban Incluso como si no presintiera lo que iba a suceder Horas después Para mí esa bruja era buena Y estaba deseando quererla Ven aquí Ven Quiero que te quedes conmigo ¿Qué pasó? ¿Me estás cansado? No es eso Quiero que te quedes conmigo todavía Me gusta tu perfume demasiado Gracias por ver este video ¡Gracias! Te vas a quedar conmigo hasta el final ¿Hasta el final? Estoy seguro que será precioso Voy buscando a Lupita Voy camino de México Dicen que están bonitas Voy buscando a su amor Oye, nena, ¿te gusta la canción? Voy buscando a Lupita Voy camino de México Dicen que están bonitas Esa fue mi última oportunidad para olvidarme de ella Lo intenté, pero no pude hacerlo Creí que no volvería a ocurrir Siempre supe que mentía Pero me resistía a creerlo Nunca debí conocerla Tú no puedes entrar aquí Porque es que ella está ahí dentro Sí, pero tú no puedes entrar aquí Perdón, ¿se puede? Hola, bonita Eso fue todo lo que le hice al portero Los periodistas exageraron Prometiste quedarte conmigo Mira, yo digo muchas cosas que no son verdad No somos divertidos, ¿no? Pues ahora me vas a dejar en paz Suéltame Que me sueltes de una desidiota ¿Qué pasa, payaso? Me cago en tu puta vida Tengo que seguir igual Esperando que pronto parezca un amor La gente está aquí Contigo Contigo Un ratico más Solo recordar Un ratico más Y seré feliz El hijo de puta No quería matarlo Aunque nadie lo crea Esa fue la verdadera historia del crimen Que el martes 13 conmovió a Madrid Lo que pasó Fue que ella mentía Me arrepiento de haberla conocido Y sin embargo no me arrepiento De haber hecho lo que hice Hace cerca de cuatro años Que estoy metido aquí en el talego Sin embargo me gustaría volver a encontrarme con ella Solo un momento de placer Entre tu cuerpo y yo se dio Fue suficiente para saber Que tu amor iba con mi amor Pero traído la cual marchar Sin un beso y sin un adiós Solo mentiras me dejas Que solo dejas tremir el dolor De bárbaro en baño De bar en bar yo te busqué Te precisaba junto a mí En uno de ellos te cantré Me sir dan la braza de un gil Una nube cerrón de si Dentro de mis techos se formó Se oyó el chasquilado de un cochillo En tu forma se enterró ¡Gracias!